Buenas tardes a todos. Hoy tengo la dicha de poder presentar, en nombre del Ateneo Amigos de la Ciencia, a Alejandro Caballero, es geólogo egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, en 1984. Es geólogo consultor, con más de 35 años de experiencia en la geología económica. Se ha desempeñado en diversas áreas y etapas de la producción, exploración minera y geosciencias. Su área de especialización durante los 25 años últimos ha sido teledetección y geología espectral, procesando e interpretando datos multiespectrales de diversos satélites y sensores tales como Landsat, Aster, Sentinel, Spot, Iconos, GeoEye, Worldview, etc. Y datos hiperespectrales de sensores como Aviris, HiMap, Imperium, etc. Otras áreas de trabajo incluyen el apoyo técnico para control o monitoreo medioambiental y geológico de zonas próximas a operaciones mineras. En geología espectral ha sido apoyado por espectrómetros portables, tales como PIMA, FieldSpec, TerraSpec, Halo, esenciales en la vectorización mineral. Amplia experiencia internacional con numerosos trabajos en más de 30 países, especialmente en Argentina, Chile, Brasil y Perú, en diversos programas de exploración por commodities, tales como cobre, oro, plata, estaño, níquel, hierro, bauxitas, boratos, potasio, uranio, tierras raras, carbón, diamantes, etc. El etc. es muy largo, vamos a poner el punto ahí y vamos a escuchar a Alejandro Caballero que una vez más nos visita. Muchas gracias Alejandro, somos todo oídos. Bueno, muchísimas gracias por la introducción, por la presentación, Eduardo. Paso a comentarles más o menos de qué se trata la charla. Ya esta es la tercera charla que he dado para el grupo del Ateneo Amigos de la Ciencia y la verdad que estoy nuevamente agradecido por eso. Vamos a repetir algunos conceptos que ya lo he mencionado antes, pero entiendo que no todos aquí somos expertos en temas de imágenes satelitales o aerotransportadas, multiespectrales o hiperespectrales y para entender un poco para qué sirven, de qué manera nos brindan datos, información para que podamos llegar a obtener, llegar a conclusiones interesantes sobre la Tierra, nuestro planeta. Vamos simplemente a algunos conceptos, como decirles que la teledetección se refiere a los métodos que emplea la energía electromagnética en distintas formas, como luz, calor, ondas de radio, etc. Y como medio de detección y la mayoría de las características del objetivo que se va a estudiar. O sea, lo que sea que haya en la superficie. Necesita que haya interacción entre esa materia y la energía electromagnética. Sin interacción no tengo información. Entonces, ¿y qué es lo que va a mapear? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué datos nos va a dar? Justamente las propiedades físicas y químicas de la materia. Y va a depender también de la longitud de onda de esa energía electromagnética detectada en la materia. Esto es para que veamos rápidamente cómo es un espectro electromagnético. Sabemos que mientras mayor sea la frecuencia, mayor es la energía. Y a medida que aumenta esa longitud de onda, la energía va decreciendo. Entonces, desde la izquierda, ahí donde tenemos la alta frecuencia y muy alta energía de los rayos gamma, vamos pasando luego a otra forma de energía, como los rayos X. Luego pasamos a los ultravioleta. Y ya en el rango de los 350 nanómetros, entramos al rango de la luz visible. De lo que nuestros ojos pueden percibir. Pasando la zona de la luz visible, que se divide en términos prácticos entre el azul, verde y rojo, entramos luego en el infrarrojo, para luego pasar a otro tipo de ondas de mucho mayor longitud de onda, que son las ondas de radio, televisión, etc. Aquí, para ver qué sucede en cada una de estas áreas, en las zonas de muy alta frecuencia, lo que ocurre son las transiciones dentro del átomo, del núcleo del átomo. Luego va aumentando la longitud de onda y pasamos luego ya a la acción que se produce en la transición electrónica del átomo. Y luego pasamos a lo que es transición molecular, ya en la zona del visible e infrarrojo de onda corta. Y finalmente lo que es variaciones de campos eléctricos y magnéticos en longitudes de ondas muy amplias. Aquí abajo vamos a mencionar qué nos dedicamos ahora a ver lo que son sensores pasivos o sensores ópticos. Y el área que vamos a estudiar un poquito está entre los 0,3 y 25 micrómetros, o lo que es lo mismo, 300 a 25.000 nanómetros. Acá más o menos cuál es el recorrido de esta energía electromagnética desde una fuente, que puede ser el sol, por ejemplo, que llega hasta la superficie, estimula a nuestras partículas y genera, emite su propia energía para que en esa energía propia, luego que hubo una interacción entre la energía electromagnética y material a estudiar, emite una radiación electromagnética en sus propias longitudes de onda, que es lo que capta el sensor y a mí me interesa ver para poder estudiar ese material. Aquí vemos algunos casos de cómo es esa energía electromagnética en forma de fotones que llegan a la superficie terrestre a distintos materiales, son luego de que interactúa, tiene una propia emisión que esa es captada por el satélite y luego, por supuesto, bajada a las estaciones terrestres y luego convertida en datos. Veremos acá que tenemos, por ejemplo, sensores que pueden ser multiespectrales, es decir, tienen varias bandas de información y no son contiguas unas al lado de otras, sino que hay un espacio importante en cuanto a la cantidad de nanómetros o micrómetros entre las distintas bandas. Aquí pueden ver un cuadro en donde ven que existe una banda 1, una banda 2, banda 3 y están separadas por distancias importantes y son bastante concretas en la longitud de onda en la cual transmite información. Aquí tenemos un sensor que tiene 6 bandas y hacia la derecha vemos lo que sería una imagen hiperespectral, es decir, que las bandas que me están dando información para ese píxel en particular son contiguas, están pegaditas una al lado del otro y son muchas. Entonces, entre multiespectral e hiperespectral hablamos de la cantidad de bandas. Fíjense que hacia la derecha pueden ver un cuadrito en donde vemos reproducido el espectro que se forma porque en un píxel determinado incidieron, tenemos información de esta cantidad de bandas que puede ser probablemente arriba de 100 bandas. Entonces, se genera una curva espectral continua, ¿sí? ¿Por qué? Porque las bandas son contiguas, una al lado del otro. Eso nos permite hacer una serie de análisis del material que estamos mapeando en un píxel en particular. Aquí estamos viendo cómo se vería una imagen en la superficie y sobre esa imagen tenemos que imaginar que un píxel, al extraer un píxel determinado como si fuese un sacacorcho, estamos extrayendo un píxel en particular, si vemos la tercera dimensión estamos viendo una curva espectral con información de ese píxel en particular que nos puede dar información en caso de que sea vegetación, la vegetación que existe, si la vegetación es sana o tiene vida o está muerta. En algunos casos podemos ver qué tipo de vegetación se trata y en el caso de las rocas y minerales también nos da ese mismo tipo de información y podemos analizar las características espectrales de ese píxel y podemos deducir de qué material se trata ese píxel en particular. O sea, podemos mapear la mineralogía de ese punto en particular. Aquí a la derecha estamos viendo lo que llamamos este cubo espectral. Aquí estamos viendo del lado izquierdo qué sería resolución espacial en la que simplemente hablamos del tamaño de píxel. Acá estamos viendo a la izquierda una imagen lanza de 30 metros de píxel comparada con una imagen de sensor iconos de un metro de píxel. Entonces ahí cuando hablamos de resolución espacial nos referimos al tamaño de píxel. Hacia la derecha podemos ver lo que es el concepto de resolución espectral. Es decir, la cantidad de bandas que nos permite generar una curva espectral. No es lo mismo ver una curva espectral donde tenemos solamente dos puntos. De esa manera solamente vamos a ver una línea entre dos puntos. Si tenemos cinco puntos para generar una curva espectral, por supuesto va a ser bastante pobre la curva. Ahora, si tenemos 125 puntos, 250 puntos u 800 puntos, ahí lógicamente la calidad de la curva espectral va a ser muy superior. Entonces, mientras mayor cantidad de puntos para generar esa curva espectral, mayor será la resolución espectral. Entonces, hiperespectral se trata de aquel sensor que tiene más de 100 bandas. Y multiespectral se refiere a los sensores que tienen pocas bandas. Pueden ser cuatro bandas, pueden ser siete bandas, pueden ser quince bandas, treinta bandas, pero no tantas como las hiperespectrales. Ahora, ¿qué está pasando? La tecnología, lógicamente, va rompiendo récords y los sensores están llegando prácticamente a las mil bandas. Así que luego de que tengamos un sensor hiperespectral de más de mil bandas, ahí ya no sé cómo lo vamos a llamar, si hiperespectral o, no sé, nano hiper o super hiper, etc. Ahí veremos cómo lo llamamos. Aquí vemos cuáles son las regiones del espectro electromagnético que son relevantes en el área de la geología y en general para las ciencias de la Tierra. Ahí vemos cuál es el rango del visible e infrarrojo de onda próximo, que es el venir, visible and near infrared, de 400 a 1000 nanómetros, en lo que se puede mapear sobre todo lo que son óxidos e iróxidos de hierro férrico, hematistas, guetitas, garocitas, etc. Varios otros materiales, pero también la vegetación. La vegetación es muy activa en esta zona del espectro y se puede, la mayor parte de los sensores que se dedican a estudiar forestación o lo que es el cultivos, etc. Se dedica a este sector de este rango, de 400 a 1000 nanómetros. Luego viene la parte del SWIR, que es el short wave infrared o infrarrojo de onda corta, entre los 1000 y 2500 nanómetros, que mapea una gran cantidad de minerales, sobre todo aquellos que tienen el ión oxidrilo o tienen agua en su contenido cristalino y también los carbonatos y muchos otros materiales. Luego está lo que llamamos middle o thermal infrared o infrarrojo termal, que va entre los 8000, 12000 y un poco más de nanómetros. Y ahí podemos mapear otro tipo de minerales que es lo que llamamos minerales anidros. Y ahí están los cuarzo, felespato, granate, espiroxenos, etc. Aquí vemos un gráfico donde vemos varias curvas espectrales y si ven estos pequeños segmentos de aquí, estamos viendo cómo cubren algunos sensores, bandas que son muy concretas en su ubicación. Por ejemplo, esto que está en tonos morados, ustedes ven aquí que es una lanza TM, o las versiones más nuevas también tienen prácticamente la misma ubicación. Tenemos una banda 1, banda 2, banda 3, banda 4, 5, 6 y 7. Toda esta cantidad de bandas llamamos que es un sensor multiespectral. Luego vemos la aster negro y aquí vemos la ubicación de sus bandas. Esta aster tiene 14 bandas. Si comparamos estas dos, las lanzas y aster, que son multiespectrales, y las dos de arriba son hiperspectrales. El HiMap, por ejemplo, tiene 125 bandas y ustedes pueden ver ahí cómo se ubican esas bandas contiguas, una al lado del otro, aunque tiene algunos intervalos que mucha información no nos ofrece, entonces no nos da datos de ahí. Y el de arriba también que es un sensor hiperespectral muy completo con cerca de 400 bandas. Las curvas abajo pueden ver algunos ejemplos. Fíjense, me interesa que vean sobre todo la curva verde, que es la que corresponde a la vegetación, vegetación verde, porque ven, fíjense la curva, desde la izquierda, si pensamos que estamos en el azul, luego viene el verde, lógicamente en el visible, nuestros ojos ven la vegetación color verde, por eso tiene un pequeño pic de reflexión aquí, y eso es, por esa razón, la vegetación se ve verde. Entonces baja hacia el rojo, y luego viene el infrarrojo con este salto enorme, que se llama red edge, o este salto del rojo, o límite del rojo en la vegetación, porque después del rojo, cuando comienza el infrarrojo, se produce este gran salto, y es debido a la clorofila. A la clorofila, por supuesto, es una vegetación que está sana, verde. Y después luego podemos ver otro tipo de información. Estos otros pics grandes, es debido al agua que está en la vegetación. Y las otras curvas representan tipos de minerales, por ejemplo, la que está más abajo de todos, es un suelo oscuro, con mucha materia orgánica, la curva espectral es bastante pobre, a medida que subimos, esa curva azul corresponde a una caliza, un calcario, arriba en rojo, vemos una arenisca, una arenisca cuarzosa, tiene sílice, tiene algo de caolenita, por lo que puedo ver, pero lo más importante que me dice, es que tiene algo de hierro, y eso me puedo dar cuenta, porque veo que en la zona del rojo, tiene alta reflectancia, o sea que el color de ese material, es rojo. Entonces seguramente tiene algo de óxido de rojo, óxido de hierro, esa arenisca en particular, ese material. Vemos algunos sensores, y me parece interesante mostrarles, la serie de las imágenes Landsat, que si bien hace muchos años que están, fíjese, la primera Landsat, apareció en el año 1972, yo era chico, era pequeñito, y yo creo que la mayoría de ustedes, no habían nacido. Luego viene la serie de las Landsat, 4, 5, ya en el año 82, año 84, y luego viene la serie de las Landsat, 7, 8 y 9, y fíjense la última, la Landsat 9, que fue enviada el año pasado, creo que fue en septiembre del 2021, que fue enviada, y sería una melliza, la Landsat 8, son de resolución media, no es de alta resolución, porque fíjense que tiene píxeles, aproximadamente 30 metros, en los que son los píxeles del infrarrojo, de onda corta, y los termales en el orden de 100 metros, y algunas bandas en el visible de 15 metros, para hacer luego una fusión, y mejorar un poquito la calidad de la imagen. Pero lógicamente, estas imágenes, estos sensores, están hechos para lo que llamamos, trabajos regionales, reconocimientos regionales, mapeos regionales, o sea, de cientos de kilómetros. Podemos mapear a nivel continental, a escala continental, con estas imágenes Landsat, yo lo he hecho en muchos países, realmente es una herramienta fantástica, aún hoy, a pesar de que tengamos 30 metros de píxeles. Las spots francesas, que estuvieron mucho tiempo dando vueltas, pero siempre fueron de difícil acceso, y muy caras. En cambio, las Landsat, que son de la NASA, siempre tuvieron una política, de que sean económicas, y hoy en día, son casi todas gratuitas. Luego vienen las imágenes Aster, que para, del punto de vista geológico, fue un gran salto, una revolución, y esto fue comienzo, bueno, el launching, fue enviado a fines del 99, pero comienza a enviar datos en el 2000, y realmente fue una revolución, porque fue la primera, que nos dio esta cantidad de bandas, y sobre todo, varias bandas en el infrarrojo termal. Hasta ahora, solamente teníamos, las versiones anteriores, con una sola banda en el termal, o sea, como para decir, alguna información, que puede ser de humedad, para, sobre todo, mapeo, de estructuras geológicas, como fallas, lo que llamamos fallas, por la concentración de humedad, o calor, o frío, o temperatura. Sin embargo, a partir de la llegada, de las imágenes Aster, con cinco bandas, en el termal, ahí podemos empezar, a mapear minerales, como el cuarzo, y algunos otros minerales, en las zonas estas del termal. ¿Y por qué es importante el cuarzo? Y porque el cuarzo, está asociado a muchos tipos, de mineralizaciones distintas, o lo que llamamos, un tipo de alteración, que se llama silicificación. Y eso, a los geólogos, nos ha permitido, poder reconocer, muchísimas nuevas áreas, de exploración, mineral, en el mundo entero. ¿Sí? Por ejemplo, áreas con, posibilidad de, mineralización de oro, cobre, pero más que nada, oro. Aquí les, les, mostró el ejemplo, de la imagen, Hyperion, pero en realidad, esto se trata de un satélite, después lo vamos a, a revisar. Algunos otros, satélites, multispectrales, acá, ya son pocas las bandas, pero aquí son los satélites, que comenzaron la carrera, por el tamaño del píxel. Las lanzas, mucho, el tamaño del píxel, no les interesa, les interesa dar información, grande, en áreas, a escala regional. En cambio, Iconos, Quick Bird, World View 1, fíjense, cómo la carrera, comienza, con poquitas bandas, solamente cuatro bandas, en el sector del visible, e infrarrojo próximo, para, sobre todo, el tema vegetación, cuatro metros, con un metro de, de banda pancromática, luego el Quick Bird, ya lleva, a dos metros y medio, con setenta centímetros, de banda pancromática, luego viene, el World View 1, con ceros cincuenta, o sea, cincuenta centímetros, de banda pancromática, luego llega el World View 2, con dos metros, de, este, multispectrales, y cincuenta centímetros, de pancromática, y ya estamos, llega luego, el, el World View 3, y World View 4, el World View 3, eh, es, es, de gran utilidad, desde el punto de vista geológico, porque, nos ofrece, ocho bandas, en el infrarrojo, perdón, el visible, e infrarrojo próximo, en lo que decíamos, la zona del visible, más la vegetación, y, me ofrece, ocho bandas más, en, el sector del infrarrojo, de onda corta, pero, mejora, muchísimo, con respecto a Aster, porque, estas, son, de un metro con veinticuatro, las primeras ocho bandas, y, de tres metros con setenta, las segundas ocho bandas, entonces, la resolución espacial, mejora muchísimo, la resolución espectral, son dieciséis bandas, y, la pancromática, ya es de treinta centímetros, así que, estamos, eh, mejorando, a pasos agigantados, luego, vienen otras, otra serie de imágenes, llegan las sentinels, la A, las dos A, y dos B, que son dos, eh, sensores gemelos, para poder orbitar, y, eh, tener una cobertura, de todo el planeta, de forma rápida, y, sería, la, la misma posición, espectral, desde las imágenes Landsat, pero, lo que mejora acá, un poquito, es la resolución espacial, Landsat tenía treinta metros, y aquí, mejora a diez metros, algunas de las bandas, y a veinte metros, otras de las bandas, estas, eh, las de sesenta metros, no son de aplicación geológica, son para otro tipo de usos. Aquí vengo, vemos un poco, que la comparación, de la ubicación de las bandas, acá en el rango del visible infrarrojo próximo, de lo que es Landsat, en verde, comparado con Aster, aquí, vemos en el SWIR, Landsat tiene solamente dos bandas, mientras que Aster tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis bandas en el SWIR, o sea, infrarrojo de onda corta, y en el TIR, lo que decía, Landsat solamente tiene una sola banda, se nos puede hacer comparación de nada, porque solamente tenemos un punto, mientras que Aster llega con estos, con esta revolución, digamos, con cinco bandas en el infrarrojo termal, y eso nos da la posibilidad de hacer muchísimas cosas, desde el punto de vista geológico. Acá, una, eh, ¿qué se puede hacer con una, a la derecha, con las imágenes lácticas, Landsat, cuando tenemos solamente dos puntos, de toma de muestras, solamente una línea, no podemos hacer más que eso, eh, y eso ocurre en el infrarrojo de onda corta, en el SWIR. Mientras que en Aster, aquí tenemos, en el mismo de región, tenemos seis bandas, entonces tenemos seis puntos, para generar curvas espectrales, y, si las comparamos con las de la izquierda, son espectros tomados de laboratorio, en donde tenemos, a ver, mejor aquí tenemos más de mil puntos, de muestreo, para generar una curva espectral contigo, ¿sí? aquí, el ejemplo de una imagen Aster, tomando un punto en particular, en cualquier parte del planeta, podría ver perfectamente, cuál es la información de ese píxel, en particular, y aquí estoy mapeando, por ejemplo, un, un mineral, que se llama, a lunita, que se encuentra, en ese píxel de esa imagen, moviéndonos un poquito, hacia el sur, de esta imagen, puedo ver, este otro píxel, que tiene otro mineral, que se llama, caolinita, y eso lo puedo llegar a ver, desde, el satélite, entonces, Aster ha contribuido muchísimo, en el mapeo, de, de zonas, especialmente, zonas remotas, cuando es muy difícil, llegar, al geólogo, llegar a veces, al lomo de mula, o, este, en vehículos, es muy difícil, llegar a lugares remotos, y esto nos ayuda muchísimo, le da una herramienta de trabajo enorme, al geólogo, para decidir, a dónde tiene que ir, a mapear, o concentrar los esfuerzos, a ir a tomar muestras, etcétera. Acá, es lo que se puede, más o menos, llegar a mapear, con una imagen Aster, minerales, tales como los óxidos, y los óxidos de hierro, minerales como pirofilitas, pirofilitas, alunitas, caolinitas, diquitas, la variedad de hilitas, cloritas, epidotas, calcitas, sílice, es un grupo de minerales, que a lo mejor, a muchos no le dicen nada, pero, a los que, nos dedicamos, a la exploración de minerales, si yo le digo, ah, tenemos un píxel con pirofilita, a un geólogo, se le abre muy grande los ojos, porque sabemos que, corresponde, es un filosilicato, que es de alta temperatura, y posiblemente cerca de ello, haya algún evento hidrotermal, de alta temperatura, y posiblemente asociado a oro, plata, etcétera, y cada uno de estos minerales, lo mismo, ¿no? Posiblemente asociados a cobre, o porfidos cupríferos, etcétera, estos son, ejemplos, de lo que se puede llegar a mapear, con este tipo de, sensores, pero, ahí me encanta, volver al tema de la Landsat, es como un viejo amor, a pesar de que tiene pocas bandas, y píxeles muy amplios, fíjense, esta es una imagen, Landsat, ETM, ETM, bastante antigua, y, puedo, puedo ver, en una combinación de bandas, que se llama RGB, va a banda 7, banda 4, banda 1, expresada, una en el canal rojo, otra en el canal verde, y otra en el canal azul, entonces, podemos ver, esta imagen, bastante bonita, el, el, lo que se llama, lo que es vegetación, se ve en verde, pero lo que me interesa ver acá, es, como, haciendo algunas combinaciones, que no son tan, tan complicadas, podemos llegar a obtener información, como esto que estoy mostrando acá, estos colores claritos, blancos, blanquecinos, significa que tenemos, en los, estos tres canales, en este triángulo de colores, por un lado, tengo los óxidos de hierro, férrico, los óxidos de hierro, ferrosos, y por otro lado, tengo lo que son, arcillas, carbonatos, y sulfatos, que, si aparecen en un lugar, juntos, ¿sí? Juntito a los tres, digamos, me dan estas tonalidades claras, blanquecinas, y significa que hay, algo está sucediendo ahí, eh, algo está pasando, es, es una alteración, es una anomalía, no es normal que veamos esto, y, para corroborar, estamos hablando de esta zona, estamos en el límite de Chile-Argentina, corresponde a la, gran mina de cobre, porfido, cuprífero de, el hambre, son varios, cuerpos, eh, cupríferos, y, del lado argentino, lo que es el sistema del pachón, que, Dios quiera, ojalá sea mina, en el, en el futuro próximo, es un, un, el recurso mineral, eh, enorme, muy grande, arriba de los mil millones de toneladas, con, aproximadamente, 0.5% de cobre, es realmente muy grande, ojalá se ponga en producción, eh, esto es en la provincia de San Juan. Aquí, el ejemplo, que también me gusta mostrar, es utilizando, eh, estas imágenes, Landsat, esta del año 2020, una Landsat 8, vemos esta combinación de colores, que es una RGB, 7, 5, 3, o sea, red, green, blue, para el rojo, verde y azul, y a la derecha, pero aquí estamos viendo lo que es, el sistema de bajo de la lumbrera, en provincia de Catamarca, y esto que se ve acá, en tonitos celestes, corresponde a la mina, abajo de la lumbrera, a la derecha pueden ver el Open Pit actual. Bueno, aquí estamos comparando, una imagen Landsat, fíjense, del año 2020, con una imagen Landsat 5, del año 1988, y por qué me interesa, este, comparar estas dos, porque la del año 88, vemos este sistema del bajo de la lumbrera, sin, sin haber sido tocado todavía, está como, como virgen, aún no ha sido minado, luego a partir de los años, creo que esto, entró en producción en el año 96, por ahí, y ya, no podemos ver lo que era el sistema original, debajo de la lumbrera, que era un ejemplo de libro, para nosotros los geólogos, este sistema, es un porfido cupífero, típico, con, 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 halos de alteración, bien característicos, y, acá ustedes pueden ver, varias manchitas, y corresponde, a varios bajos, esto, más grande, esta estructura, circular, de alguna manera, grande, se trata de una caldera volcánica, hubo un gran volcán aquí, este volcán luego, ha sido erosionado, y, dejó en las raíces, una serie de grupos, perdón, de cuerpos magmáticos, que fue ir incluyendo, y estos, formados porfidos, algunos de ellos, mineralizados con cobre, y otros no, ¿sí? Y este, que vemos aquí, es debajo de la lumbrera, y, acá hacia el norte, está, bajo el durazno, que también fue minado, ¿sí? Aquí lo vemos más de cerca, y fíjense, utilizando ya imágenes del año 88, fíjense, de la izquierda, es lo que llamamos, lo que yo llamo, un anomaly map, cómo podemos mapear perfectamente bien, estos, estas zonas, mineralizadas, que corresponden a porfidos cupríferos, las alteraciones se mapean muy bien, y son realmente, ejemplos de libro, ahí ven, el sistema, debajo de la lumbrera, y a la derecha, aquí, haciendo una extraction, un tipo, mineral index, viendo cómo se ve, un poco lo que es, la oxidación, un oxidado de hierro, y también, lo que es en celeste, a un tipo de, alteración fílica, que llamamos. aquí estamos viendo lo que es, un caso, también utilizando, imagen, Lanzat, esto es en Namibia, y por qué quiero mostrarles esto a ustedes, porque, aquí estamos viendo una imagen, del año 85, y aquí, por aquí cerca, hay una actividad minera, y me pidieron, de este lugar, si podía ver, qué había sucedido, en los años, sucesivos, con respecto, al dique de colas, o el dique de relaves, que es donde va a parar, el material fino, luego de ser tratado, por la planta, y, aquí tienen, un problemita, que son las famosas, tormentas del desierto, y aquí, en este sector, el viento, tiene una dirección, desde el noreste, hacia el sudoeste, bien particular, aquí hacia la derecha, ustedes pueden ver, aquí este dique de colas, en azul, y en rojito, como, en ese momento, en 1985, llegó a transportarse, un poco, de ese material fino, material particulado, que es transportado, por el viento, luego, de 25 años, esto con imágenes, se puede hacer, porque, no ha, ha continuado, en el tiempo, actual, incluso, hoy en día, uno puede hacer, este tipo de estudios, multitemporales, con imágenes, de distintos años, entonces, vamos a comparar, qué pasó en 1985, y cómo es la situación, en el año 2010, fíjense, cómo fue arrastrado, este material particulado, ya, en el año 2010, no he hecho, otros análisis posteriores, pero, podía hacerlo, con el año 2020, y posiblemente, sea mayor, esta pluma, si, llamó pluma, de material particular, en este caso, son óxidos, férricos, pero fíjense, que bueno, un problema de ellos, es el tema del agua, para que disminuir esto, tienen que regar, mojar muchísimo esto, porque estamos en una zona de desierto, y sería excesivo, el consumo de agua, lo, no es bueno, el particulado este, disuelto, contraponiendo esto, es que en esta zona, no hay, no vive nadie, no hay ni siquiera puestos, no hay nadie, y el óxido de hierro transportado, es inerte, o sea, no, químicamente, no es un problema, pero bueno, sí, se traslada. Bueno, vamos a seguir un poquito más rápido, porque varias cositas para ver, estos son los ejemplos de imagen, Worldview 3, que les decía, tiene aquí, ocho bandas en el venir, y ocho bandas en el subir, acá podemos ver algunos de los minerales, que se pueden mapear, con estas imágenes, Worldview 3, para mí son fantásticas, he hecho bastante trabajo, con estas imágenes, y la resolución también es, es también muy interesante, porque podemos llegar a hacer, tener una base, de 30 centímetros, sobre la cual, apoyar la, la información que vamos obteniendo posteriormente. Algunos sensores perespectrales, rápidamente, los de arriba son todos, los sensores, aerotransportados, airborne, y por ejemplo, AVRIS, que pertenece a la NASA, 224 bandas, HiMap, que para mí, es uno de los mejores sensores, por la calidad, que es, es de una empresa australiana, en asociación con el CSIRO de Australia, después, otros sensores perespectrales, con distintas, cantidad de bandas, y distintas, resoluciones espectrales, perdón, espectrales, y espaciales, fíjense, hacia abajo, tenemos aquí un sensor con 600 bandas, que puede trabajar, dándonos con píxeles de entre 1 y 5 metros, y cubriendo todo este, este rango espectral, ¿no? Visible, infrarrojo próximo, infrarrojo onda corta, termal. Luego tenemos satélites como el Hyperion, 225 bandas, a 30 metros, cubriendo este sector, visible, y el infrared, y SWIR, que fue enviado en el año 2000, launch, y tenemos otro, que es relativamente nuevo, que es un Prisma, es un satélite italiano, este Prisma, que fue enviado, tiene 240 bandas, también satelital, de 30 metros, y lógicamente, lamentablemente, no he podido conseguir información, datos de este, para poder procesarlo, a ver qué tal se ve, pero han dicho que es bastante bueno. Este, para mostrarles cómo es el equipo, este es un sensor hiperespectral, que es el HiMap, este es el equipo que yo mencionaba, de Australia, con el cual he tenido el gusto de trabajar, en más de una oportunidad, son gente excepcional, y fíjense que los de la NASA, han ido a verlos a ellos, para que les ayudaran, con la óptica, de su instrumento, así que ellos realmente, bueno, pusieron a sus ingenieros, a disposición de la NASA. Por supuesto, cuando trabajamos, con datos hiperespectrales, son tan enormes los datos, porque generan, gigabytes o terabytes, de datos, permanentemente, y hay que lidiar con eso, entonces, hay formas, hay distintas maneras, de poder procesar, tratar ese dato, para ir reduciéndolo en tamaño, y quedarnos rápidamente, con los datos importantes, porque si no, imagínense, trabajar con, miles de millones de pixeles, es un tema complicado, pero, hay gente que se dedicó, a trabajar en geología, exclusivamente, con datos hiperespectrales, y desarrollaron, esta técnica, que se llama, the hourglass, o, del reloj de arena, para, para poder, reducir, rápidamente, los datos, y poder mapear, este es un, ABRIS, que es el de la NASA, en, en una mina, de cobre, en Estados Unidos, y ahí me tocó hacer un trabajo, y, para tener que mapear, esas áreas, que ven acá, como en marrón, o rojizas, que eran áreas, donde aparecía, una arcilla, muy particular, que generaba problemas, y no se podían recuperar bien, el, el, los minerales de cobre, ¿no? El, las partículas de cobre, no flotaban, y, eso así, que la planta no podía procesarla, y eran millones de dólares, que se perdían, por no poder procesar. Ah, este, este mismo, es un, dato hiperespectral, también, este de los australianos, en ese sector, que yo mencionaba, de Namibia, un área un poquito más amplia, aquí hay varias líneas de vuelo, y con eso, se pudo, tuve la, este, tuve la, la gran posibilidad, de trabajar con esos datos, y se generaron, gracias a ese dato hiperespectral, una, una gran cantidad de mapeos, de ultra detalle. Pueden hacer, mapeos, muy buenos, especialmente, en, en, en cierto tipo de, de diques, pequeños diques, así como, estos, que están viendo en rojo acá, que parecen pequeñas lombrices, bueno, esos son diques exportadores, de mineralización de uranio, y bueno, me tocó trabajar con eso, y realmente fue, un trabajo excepcional, pero fíjense, el detalle, del mapeo, derivado, de ese dato hiperespectral, excelente. A otros datos hiperespectrales, en este caso, es en la Patagonia, en Argentina, esto es provincia de Chubut, perdón, provincia de Río Negro, próximo a la zona de los Menucos, y ahí también me tocó trabajar, con gente de la NASA, en, en este proyecto, que estábamos buscando, paleohidrotermalismo, eh, antiguo, o sea, paleohidrotermalismo, ah, pero también es interesante, porque podría haber mineralización, de oro por acá, ¿sí? Entonces mapeamos con un alto nivel de confianza, fuimos con espectrómetros, tomamos muestras de terreno, y corroboramos que realmente funcionó excelente, el dato obtenido desde el satélite, perdón, desde, en este caso fue un sensor hiperespectral, aerotransportado, y, eh, luego tomando muestras en, en el campo, y luego viéndolas con el, sensores, en laboratorio, ¿verdad? Aquí estamos en el equipo de campo, fíjense que lo que se ve en la Patagonia, este, este, paisaje típico patagónico, sin embargo podemos hacer mapeos, y, eh, diferenciación mineral, eh, de forma muy exitosa. Esto es trabajando con hiperespectroscopía, o, espectroscopía de laboratorio, eh, con este caso muestras de sondajes, de perforaciones a diamantina, para luego poder compararlas con la geoquímica, y poder llegar a hacer vectorizaciones, o decir, hacia dónde puede ir la mineralización, ¿sí? Eh, con otro sensor que se llama el Terraspec, también de laboratorio, ah, trabajando en una mina, esto fue en Chile, y aquí, también para mostrarles otro sensor, que es el Halo, eh, que es bastante portátil, y esto para mostrarles, ya terminando con esto, lo que se puede llegar a hacer, eh, a una persona se le ocurrió decir, bueno, y si tomamos uno de estos sensores, hiperespectrales, que lo usamos, eh, eh, en aviones, le modificamos la óptica, y la utilizamos para mapear rocas, para mapear estos testigos de perforación, entonces, hicieron, adaptaron toda una óptica, a uno de los sensores hiperespectrales, que ya se conoce, ya estaba, eh, trabajando, funcionando, eh, y lo adaptaron, entonces, los píxeles, imagínense, que una atmósfera de dos mil, tres mil, cinco mil metros, pasó a ser apenas unos treinta centímetros, entonces, adaptaron todo eso, y los píxeles pasaron a ser de dos milímetros, cuatro milímetros, cinco milímetros, entonces, un mapeo excepcional, de estas rocas, ¿sí? Entonces, con eso, por supuesto, nos permite hacer un gran análisis, un análisis de detalles, de algunos de los minerales presentes, y, justamente, con esos análisis de minerales, podemos llegar a decir, o más o menos descifrar, o por lo menos sugerir, hacia dónde puede ir, una mineralización, en un proyecto determinado, o en un área determinada, entonces, todo ese tipo, de análisis, espectrales, análisis de minerales, nos permite hacer estos, eh, sensores, ¿verdad? ¿Y hacia dónde vamos? Bueno, ¿hacia dónde vamos? Yo, no sé cómo lo llamaremos, la super hiperespectroscopía, porque ya estamos en la hiperespectroscopía, eh, con, con este tipo de sensores, montados en drones, en donde se puede, colocar cámaras hiperespectrales, y llegar a mapeos de ultra detalle, ultra detalle, así que realmente estamos yendo hacia un futuro, que yo lo veo muy interesante, ese futuro, eh, no está tan lejos, está bastante cercano, y, eh, mapeo con drones, también, con, poder, mapear en detalles, con pixeles, también muy pequeñitos, en el orden de pocos centímetros, tener datos, de tipo de suelo, de tipo de vegetación, eh, acidez del suelo, humedad, etcétera, para llegar a tener datos extremadamente buenos, por ejemplo, iremos hacia una vitivinicultura de muy alta precisión, podremos llegar a decir, eh, este predio en particular, o esta hectárea en particular, este sector en particular, puede ser para un Pinot Noir, para un Petit Verdot, para un Malbec, y optimizar así, y bueno, hacia eso vamos, yo creo que sí, hacia eso vamos, bueno, hasta aquí llegamos, saludos y muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias, Alejandro, muy, muy claro, y aparte, muy novedoso todo esto, da para una cantidad de preguntas, de inquietudes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. 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 Gracias.